Bueno, entonces, continuamos en este summit sobre 5G y ahora seguimos con la presentación Conectividad IP sobre redes 5G a cargo de José Luis Reyes, Vicepresidente para América Latina, la compañía LiveView. José, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Richard, gracias a ustedes por esta oportunidad. Definitivamente, para nosotros es un desafío siempre el tema de las nuevas tecnologías. Quisiera destacar sobremanera la participación del panel anterior que abrió la sesión del día de hoy con temas interesantísimos, no solo en la parte técnica, sino también la parte administrativa, política a nivel de gobiernos, de implementación de leyes, lo que sin duda alguna no es un problema menor y especialmente en nuestra región, pero es un problema, es un gran problema a nivel mundial el tema de la implementación de las nuevas tecnologías. Lo que sí debemos reconocer son las ventajas que las nuevas tecnologías nos traen y en especial para nuestra industria en el caso de la telecomunicación. Y justamente por eso es que hemos dedicado esta jornada a analizar esta nueva tecnología y cómo nos va a impactar. Quiero recordarle a todos los que nos acompañan que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, ahí pueden consignar todas sus dudas y al final de la presentación José estará respondiendo cada una de ellas. Ahora sí, José, adelante con tu presentación y nos vemos en un momento. Perfecto, Richard. Muchísimas gracias. Ok, amigos, vamos a comenzar, como les decía anteriormente, un prestigioso panel de colegas abrió hablando de la tecnología y en especial qué es lo que representa el 5G para la industria broadcast. Básicamente el 5G representa la manera más efectiva de hacer una entrega de contenido, de mejorar las técnicas que usuarios, proveedores y todos los intermediarios tienen para llevar toda esta entrega de contenido hacia la mejor experiencia del consumidor que se pueda obtener. Ok, definitivamente la tecnología, la tecnología del 5G en general va a cambiar la industria por muchas razones. No solo está el tema de la transmisión de los canales de televisión, el aspecto radioeléctrico que estuvo en discusión hace unos minutos, sino también el tema de las redes, los networks celulares. Vamos a hablar también un poco sobre otro tipo de tecnologías que se presentan a un futuro mediano y, por supuesto, qué es lo que esta tecnología promete. En afirmaciones recientes, la compañía Avid, bien conocida en la industria del broadcast, manifestó que básicamente el 5G es una tecnología que promete la entrega sin menores problemas, con mayor velocidad de estos contenidos a toda la industria del broadcast. Cuando hablamos de velocidades per se, todo esto tiene aspectos entre comillas, porque estamos hablando de distintas bandas, estamos hablando de distintas velocidades, pero el average, el promedio es 10 veces la velocidad de lo que tenemos en el LTE hoy en día y, por supuesto, la capacidad que tiene esta tubería que estaríamos instalando de básicamente enviar más datos, lo que nos abre la posibilidad a, primero que nada, a resoluciones mayores como el 4K, a conexiones muchísimo más rápidas como en el caso de LiveView, estamos hablando de Ultra Low Latency, ULL, básicamente estamos hablando de un average de 600 milisegundos para la entrega de un video en 4K, algo que hasta hace poco era sencillamente impensable. Tenemos técnicas y distintos aspectos de la 5G, a grosso modo podríamos hablar de bandas bajas, bandas medias y bandas altas, dentro de esa misma tecnología. Primero que nada, siempre hemos estado hablando del LTE, si bien ya el nombre oficial cambió a 5G, estamos hablando de Long Term Evolution, estamos hablando de la manera de paquetizar de una manera más eficiente el envío de datos utilizando básicamente estos tres tipos de bandas, la banda baja, por debajo de los 2.5 GHz, a baja velocidad, con gran cobertura y con una penetración aceptable. Luego tenemos la banda media, que va desde los 2.5 a los 6 GHz, a velocidades medias. Esto es muy parecido al LTE Advantage, que vimos en Estados Unidos, es una penetración aceptable, sobre todo para términos de broadcast. Y luego tenemos la banda alta, de 30 GHz y más arriba, lo que llamamos onda milimétrica o millimeter wave, a velocidades súper altas, con una cobertura muy determinada, muy particular, muy difícil, con una terrible penetración dado el tamaño de la frecuencia y su imposibilidad de sobre todo traspasar objetos sólidos con mucha dificultad. La banda baja la hemos llamado sub 6, y básicamente esto tiene, en las pruebas realizadas, estamos hablando de una velocidad 20 o 30% mayor a la tecnología del LTE hoy. Primero, debemos de destacar que el 5 GHz representa avances en la transmisión de contenido o de datos, si bien siempre estamos hablando de datos, aun cuando vaya a la misma velocidad del LTE. Primero que nada, tenemos un tema de reliability, de robustez de la señal. Tenemos un tema de conteo de paquetes mucho, mucho más eficiente, estabilidad y, por supuesto, capacidad, como les decía en esta tubería. O sea, que nosotros vayamos en pruebas con 17%, 25%, 27% más rápido, pero con mucha mayor capacidad y mayor robustez, es definitivamente un avance. Luego tenemos el tema del milímetro wave, esa frecuencia es 10 veces más rápida que el LTE. Tiene un tema de costos muy alto, tenemos que poblar con antenas y ya hemos escuchado algunas de las opiniones sobre el tema de las antenas y los protectores del ambiente a nivel mundial. Y, por supuesto, eso predetermina la dificultad que va a hacer la instalación masiva de este tipo de equipamiento, si bien en ambientes controlados, como lo ha demostrado de hecho algunos usuarios en la industria de deporte, sobre todo, es plenamente posible, ¿ok? Luego tenemos el tema del core, que es el... En este momento, el proveedor de telefonía o el proveedor de datos tiene una red 4G, una red de LTE, una red que ellos también tienen que cambiar adentro para poder poder acceder a la capa más alta de esta tecnología. No necesariamente esto es una condición para la implementación del 5G, ya que, como les decía, en ambientes controlados o bajo determinadas condiciones, nosotros podemos instalar una red 5G local independientemente de que el core del carrier sea en una tecnología distinta. Vamos a ver un poco más cómo funciona esto. Aquí vemos una comparación a grosso modo entre lo que es el 4G y el 5G, ¿ok? Este, primero que nada, tenemos el tema de la latencia, como les decía, nosotros estamos hablando de ULL en LiveView, estamos hablando de 600 milisegundos. Esto nos permite, por ejemplo, irrumpir en las transmisiones deportivas en vivo, no solo a nivel de máxima calidad, llámese alta definición, llámese ultra alta definición o 4K, sino también con el tema del delay. Cuando nosotros queremos transmitir determinados deportes, nosotros queremos transmitirlo en el tiempo lo más real posible por muchísimas razones. ¿Ok? Esto se está logrando de manera muy eficiente y es uno de los grandes avances de esta tecnología. Después está el tema del tráfico, ¿ok? Nosotros, cuando se implementó el 4G a nivel mundial, estábamos hablando de 7.2 exabytes de contenido por mes en tráfico de datos. Hoy en día estamos hablando de 6, 7 veces esa cantidad para principios de este año. Por supuesto, el tema de la pandemia ha tenido mucho que ver en el refuerzo, la velocidad de la digitalización, pero precisamente eso nos muestra que muchas veces uno no sabe cuáles van a ser los refuerzos que va a tener una tecnología para que va a servir más allá del tema para el cual fue ideada. Tenemos el tema de los picos de rata de datos, ¿ok? Que en 4G era de 1 gigabyte por segundo, en 5G podemos llegar hasta 20 gigabyte por segundo. El tema del espectro disponible es un tema muy complicado, sobre todo como lo estuvieron hablando nuestros colegas anteriormente, el espectro disponible es muy entre comillas porque vemos países que tienen malas regulaciones, tenemos países que tienen el espectro sucio, o sea, el espectro sucio, tienen varias frecuencias ocupadas que no deberían estar, hay frecuencias o usuarios de frecuencias que se tienen que correr, etcétera. Después tenemos el tema de, y es uno quizás de los más importantes, que es el tema de la densidad de conexión, ¿ok? Nosotros, hasta hace pocos años, nosotros teníamos en cada una de nuestras casas una, dos o tres conexiones de internet. Hoy en día, el aire acondicionado se controla mediante, se controla en línea, entonces tiene un acceso al internet, la fotocopiadora tiene otro acceso, la nevera tiene otro acceso, tenemos cinco televisores, cada uno con acceso, tenemos tres niños con iPad, más teléfono, más, o sea, la cantidad de conexiones en un hogar hoy en día, promedio, ¿ok?, es de 23, 21 en los países desarrollados, es también bastante alta en Latinoamérica, ¿ok?, donde vemos que sí, hay problemas de redes, no todo el mundo puede tener el último televisor, pero si nosotros vemos la cantidad de tabletas, la cantidad de personas jugando en línea, por ejemplo, sin importar que el televisor o la computadora sea vieja o sea nueva, y la cantidad de teléfonos celulares es muy, muy, muy alta. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el internet de las cosas, básicamente nosotros estamos viendo que el internet de las cosas se va a triplicar entre los años previos a la pandemia y los siguientes dos años porque en verdad la aceleración está siendo exponencial. El internet de las cosas, ¿qué es lo que pasa? Esto, por supuesto, como lo decían los compañeros anteriormente, requiere una inversión. Es difícil pensar que un carrier o un gobierno se va a mover solamente por la industria, por las necesidades de la industria del broadcast, independientemente de que el tema de la soberanía y el tema del internet como parte de los derechos humanos son vitales hoy en día, apartando ese tema, las compañías, los carriers, hace mucho tiempo, no solo en América Latina, sino en el mundo, no pueden vivir o no pueden crecer con el mismo promedio basado únicamente en lo que cobran por la renta de la línea telefónica, llámese cualquier tipo de línea telefónica, online, celular, fija, lo que sea. Definitivamente para que el negocio sea bueno para ellos, ellos tienen que agregar una cantidad de servicios adicionales. Entonces, el carrier local hoy en día quisiera vendernos el acceso a las cámaras de seguridad de la casa, el acceso a la automatización de la vivienda, que se abran las ventanas, que se cierren las ventanas, que se vea quién está abriendo la puerta, abrir el portón porque llegaron a hacer un trabajo en el jardín y yo estoy en la oficina y necesito abrir el portón. Ese tipo de cosas son absolutamente necesarias y son un driver para que los carriers amplíen el ancho de banda disponible y puedan ofrecer y, por supuesto, cobrar por esos servicios adicionales. El Internet de las cosas, amén de lo que nosotros necesitemos como industria de brokers, el Internet de las cosas tiene que seguir creciendo y eso es uno de los drivers más fuertes de la tecnología. ¿Ok? Hay varias tendencias en esta tecnología a tratar de encontrar soluciones adicionales. Una de las soluciones que ya se estaba hablando incluso desde el 4G o la adopción de este LTE Advantage era precisamente tomar todas estas cosas que necesitan Internet y separarlas en estratos, ¿verdad? Para poder manejar esos estratos de manera, valga la redundancia, separada y eficiente, nosotros tendríamos una tajada, un slice de esa separación que nosotros estamos haciendo masiva para lo que es maquinaria o para lo que es industria, para lo que son cosas como ya sea un equipo, una rotatoria en un periódico o nuestro refrigerador en la cocina, ¿verdad? Estos equipos simplemente necesitan estar conectados al Internet para recibir órdenes o enviar señales. No necesitan más que eso. Luego tenemos el tema de los automóviles, el Internet en movimiento, otro tema completamente distinto. Tenemos una infraestructura que debería seguir funcionando perfectamente, no importa a qué velocidad nosotros nos encontremos. Eso es algo que nosotros hemos estado experimentando, sobre todo después de que la fórmula G primero, Fórmula 4 luego y después el World Rally Championship tomaron a Live View como parte de los sistemas de transmisión de sus ligas. Y por supuesto está el tema de los móviles. El slicing básicamente toma la frecuencia de ese carrier y le permite separar en espacios y velocidades distintas todo el uso de esas redes. Esto va a también facilitar la población mayor dentro de frecuencias preexistentes. Esto es algo que pudiéramos compararlo a la multiplexación. Luego vamos a ver un poco el update. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los grandes carriers estadounidenses en el tema del 5G? Primero que nada, AT&T ya ha estado probando ondas milimétricas en varias de sus ciudades, tienen Core 4G, pero velocidades de bajada en 5G muy altas. Tienen Core 5G o tenían Core 5G planificados para el 220. Esto es algo que no ocurrió. En el caso de Verizon, básicamente lo mismo. En el caso de T-Mobile, en ese momento, en el 2020, no había ningún plan para Millimeter Wave. Spring tampoco porque estaban en un tema de compra y venta. Y definitivamente con el advenimiento de la pandemia, todo este tema cambió. Este tema del despliegue como tal ocurrió en fases, como preveemos que va a seguir ocurriendo. ¿Ok? Básicamente AT&T comenzó a trabajar a nivel nacional en la red de 850 MHz. Este puso lo que ellos llaman 5G Plus en 34 ciudades, ¿verdad? También comenzó a ofrecer el 5G como servicio. Y allí vemos una vez más la implementación de estos drivers o el empuje de estos drivers que están ayudando a dicha implementación como la parte de negocio. ¿Ok? Cuando el carrier vea que hay posibilidades de negocios adicionales en la implementación de estas redes, entonces no estamos hablando solamente de subsidios, por ejemplo. Ellos hicieron todo esto. Nosotros en ese momento empezamos una granja de pruebas con ellos que continúa aún hoy en día, donde conjuntamente desarrollamos en los años previos nuestra unidad bandera, el LU-800, y conjuntamente con estos desarrollos fuimos capaces de lanzarlos. Ya vamos a ver un poco eso con más detalle. Verizon también creció a nivel nacional. 61 ciudades con 5G Ultra Wideband instalado en determinadas o bajo determinadas condiciones. Nosotros diríamos que este carrier es con mucho el más dedicado o el más concentrado en la onda milimétrica, en el millimeter wave. Todos ellos también tienen en desarrollo el tema del sub-6 y el millimeter wave vía MyFile. Ya vamos a ver un poco en detalle de qué se trata de eso. T-Mobile, por supuesto, con el merge que tuvo, también avanzó de manera amplia. Ellos hicieron un merge con Sprint. Ellos se ubicaron en la parte de las bandas medias. Tienen 20 ciudades haciendo o están haciendo un esfuerzo en 20 ciudades. Ellos, por ejemplo, han hecho varios lanzamientos del 5G como producto. Han estado también muy activos en el desarrollo de productos con nosotros. Para el 2021-2022, por supuesto, una vez más, el tema de la pandemia desaceleró. Si bien aceleró el tema de la digitalización de las tecnologías, puso también un freno en el tema del despliegue de nuevas tecnologías, sobre todo porque uno de los mayores drivers de las transmisiones, que es el tema de los deportes, prácticamente se detuvo con la pandemia y esto, por supuesto, trajo como consecuencia que también se retrasara el desarrollo en cuanto a la instalación. Pero, de todas maneras, eso se está moviendo nuevamente. Después de T-Mobile, después de adquirir toda la banda media de parte de Sprint, retrasó un poco su desarrollo de tecnología en la banda milimétrica. No ha habido más desarrollos en la tecnología milimétrica, pero, como les decía, T-Mobile ya lanzó sus planes o está lanzando sus planes por áreas en determinados estados. Y definitivamente han empezado con un buen pie porque los fabricantes de tabletas y de dispositivos móviles están también impulsando el tema del intercambio de tecnología. Es de hacer notar que otro factor que impulsa al cambio de esta tecnología es la adopción del tema del list de equipo. Un dispositivo móvil, ya sea celular o tableta, que ronda desde los 600 dólares hasta los 1.500 dólares. Comprarlo, uno necesita, uno personalmente necesita tener el dinero, luego necesita, por supuesto, amortizarlo. Si uno compra un teléfono de 1.000 dólares, uno no quisiera tener la necesidad de hacer ese gasto nuevamente en varios años. Pero, más recientemente, los carriers están promoviendo el tema del list de estos equipos y esto está facilitando. Uno hace un pago mensual con su paquete, usa el teléfono, el año siguiente cambia el teléfono, el tercer año cambia el teléfono nuevamente. La adopción de estos modos o estos planes financieros definitivamente puede impulsar la renovación de la tecnología, no solo a nivel empresarial, sino también a título personal. AT&T también ha estado un poco retrasada, no ha hecho un gran empuje en el tema de la onda milimétrica para el 2021, pero ellos están preparados, ellos tienen la tecnología, hemos desarrollado conjuntamente una cantidad de aspectos del tema de negocios, ya les voy a poner unos ejemplos, y ellos piensan lanzar prácticamente todos sus nuevos planes a nivel nacional a partir del 2022. Como les decía, Verizon es el carrier que más está apostando a la onda milimétrica y, por supuesto, está por verse cómo va a ser ese lanzamiento. ¿Por qué hablamos de estos grandes carriers norteamericanos? Bueno, primero que nada, tienen una gran influencia en los mercados latinoamericanos, en especial en México, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando ellos promueven el tema del roaming, el tema del uso masivo de estas nuevas redes, también van a ayudar a la implementación de las mismas en, y por supuesto esta es la esperanza de todos nosotros, en los carriers latinoamericanos, y especialmente en Telmex y en Telefónica. Estamos hablando, por supuesto, de el eSIM o el WriteSIM. Tenemos ahora equipos con la capacidad de tener 10, 15, hasta 20 líneas celulares, básicamente, y a grosso modo pudiéramos decir que cuando nosotros tomamos un teléfono en México y tenemos nuestra línea basada en México y viajamos a España, estamos haciendo roaming, ese roaming va primero, el costo de la línea mexicana, abre, digamos, el portal en el carrier español, eso lleva a una cantidad de impuestos adicionales por ser un servicio básicamente extranjero, luego viene la comercialización de los carriers y los intermediarios que pudieran existir, y por eso el roaming es tan costoso. El eSIM o el WriteSIM o cualquiera de estas nuevas tecnologías donde el teléfono puede adoptar distintas cuentas, digámoslo así, nos abre un mar de posibilidades nuevas donde el fin es usar un número local para, por supuesto, salvarnos unos grandes costos, sobre todo con temas de impuestos y con temas de intermediarios. Esto es algo que nosotros hacíamos cuando huyábamos de un país a otro y cambiábamos la SIM. Hoy en día, eso básicamente la tecnología lo hace completamente innecesario, de hecho la SIM como tal es completamente innecesaria con la tecnología existente. Hoy día, hoy día el teléfono pudiera llegar allá, a España, y tomar un nuevo número telefónico que nosotros no tenemos nada que ver con ese número de telefónico nuevo, número telefónico nuevo, ni siquiera lo vamos a ver, ese número va a estar asociado a nuestro número mexicano, ¿ok? Y se hace el enlace con nuestro número mexicano, pero utilizando una línea local. Los ahorros en algunos casos, sobre todo en el tema de la Unión Europea, alcanzan hasta el 60%. Este tipo de tecnología está disponible en los nuevos equipamientos de LiveView y, por supuesto, esto representa una gran posibilidad para el tema del roaming internacional. En este momento tenemos el tema del webbing, que es precisamente crear este tipo de cobertura. Tenemos nueve países industrializados y con, que son, por supuesto, países desarrollados, invirtiendo y activamente participando en este nuevo tipo de redes en Latinoamérica. En este momento no tenemos nada definido, ¿ok? Pero definitivamente los cargos latinoamericanos han estado hablando de eso. Les hablaba del partnership con AT&T. Hemos visto cómo desde junio de el 2019, previo al COVID, nosotros iniciamos la cobertura de la NBA, de la National Basket Association, con teléfonos Samsung corriendo sobre la LV Smart en Vinius con redes privadas de 5G. Esto funcionó a la perfección. Transmisión en 4K sobre sistemas celulares. Hemos hecho una cantidad de test como no solo en estos países industrializados, sino también en América Latina. Esos test incluyeron Argentina, México, Perú, Brasil. Estos test fueron retrasados en gran manera con el conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y las industrias chinas, pero ya se están retomando. Para el día de hoy, Verizon, por ejemplo, tiene 14 estadios de fútbol completamente cubiertos con 5G, 28 ciudades, ¿ok? Y AT&T está haciendo lo suyo con 36 ciudades. Como les decía, T-Mobile con la unión con Spring adquirió gran parte de esa cobertura media y el tema con ellos es que ellos están usando las bandas más bajas. Esto trae un aspecto bastante interesante con el tema de las mochilas que ya lo vamos a ver también. Les hablaba de estas tecnologías porque definitivamente cuando los cargers latinoamericanos asuman el 5G va a ser en algunos de estos tipos de tecnologías, ¿ok? Nosotros pensamos que trabajar en las frecuencias bajas va a ser lo más fácil porque es lo que permite usar más la infraestructura existente. la onda milimétrica va a ser excesivamente costosa. No quiere decir que no se implemente pero por lo menos no se implementará de manera masiva y no en un principio. Entonces definitivamente eso tiene que ver mucho en cómo se va a definir esta tecnología a futuro en América Latina. ¿Ok? Como les decía no hay ningún core a nivel mundial hoy en día basándose en 5G ni planes para ello. ¿Ok? Pero sí hay planes para puntualmente hacer implementaciones de este tipo de redes. ¿Ok? El 5G entonces se presenta como un hoy día se presenta como un servicio ¿Ok? se puede rentar la red de hecho hay dispositivos para redes 5G móviles portátiles con los que ya hemos estado trabajando y eso nos hace nos da la posibilidad de cubrir más eventos con este tipo de red. ¿Ok? Les hablaba del tema del del Wi-Fi como ustedes saben otro de los de las tecnologías que viene es el tema del Wi-Fi número 6 este nuestros nuevos sistemas ya soportan este tipo de tecnología tenemos ese tipo de soporte en teléfonos móviles avanzados como el iPhone 11 como el Galaxy S10 el Note 10 y 10 Plus este o el Google Pixel estas redes de Wi-Fi cuando están disponibles alcanzan velocidades muy parecidas a las del 5G ¿en qué influencia entonces el 5G en nuestro mercado y específicamente en el mercado que atiende LiveView para nuestros clientes? esto más allá de afectarnos lo que hace es facilitarnos porque así como el carrier puede ofrecer mayores servicios con mayor ancho de banda en la casa nosotros también podemos ofrecer mayores servicios con mayor ancho de banda y mayor velocidad y mayor calidad en el enlace entre la mochila y nuestra sede sea física virtual canales distribución sea el tipo que sea estamos hablando de que podemos por finalmente podemos incluir los cuatro subgrupos de audio 16 canales de audio completos en un SDI podemos tenemos equipos que pueden operar hasta cuatro cámaras tenemos retorno de video tenemos control que podemos enviar desde el canal hacia el terreno de manera de controlar valga la redundancia equipos de terceros cámaras robóticas etcétera en fin la tecnología lo que nos trae es la posibilidad de crear sistemas avanzados como el L800 que se probó ahora recientemente en las elecciones en México que ya está utilizando varios entes gubernamentales como el palacio presidencial del gobierno de Colombia para este tipo de transmisiones vemos su adopción en grupos de network latinoamericano como es el caso de Alba Visión por ejemplo que está adoptando esta tecnología para la transmisión entre múltiples países de los Juegos Olímpicos todo este esto esta nueva tecnología ya está presente en varias familias de productos y esto le da la posibilidad al usuario de avanzar de tener más servicios de tener una transmisión en el campo remota remi como lo llamamos nosotros más eficiente cuando nosotros desarrollamos el equipo conjuntamente con los carriers eso nos da unas ventajas porque preveemos las necesidades futuras una de las necesidades futuras que son imperativas en este momento por lo menos es el tema del físico de la mochila como tal los modem de 5G son más grandes que los modem normales entonces las mochilas que trabajan en 5G son más alargadas para tener mayor espacio interior pero un tema no menos importante es el tema de poder ok el modem de 5G en este momento los modem existentes hoy consumen 5 veces lo que consume un modem de 4G lo que determina que la unidad tiene que tener una fuente de poder y una batería mucho más poderosa y por último el tema de que si nosotros con esa mochila vamos a cubrir varios países y no sabemos en este momento en qué frecuencia o en qué grupo se va a manejar esos países nosotros obligatoriamente tenemos que poner modem con dos antenas esto predetermina que la mochila tiene que tener hoy en día por ejemplo en el caso de la del 800 hasta 12 antenas conectadas para poder cubrir todos los espectros del 5G esto es algo único en la industria el L800 es el único equipo que puede accesar estas bandas múltiples con el mismo tipo de modem ya que tienen la capacidad de conectar hasta 12 antenas internas uno de los ejemplos la banda 41 de 2.5 gigahertz que usan nada más y nada menos que los Estados Unidos y China ok esta banda necesita ok obligatoriamente un tipo de antena en el modem de modo que el modem tiene que estar equipado con esta antena además de las antenas que ya estamos utilizando con las bandas existentes ok este eso también nos obligó a la creación de un nuevo modem externo para nuestras unidades más pequeñas como la LU300 nos nos la ventaja que les decía para el tema del remi ok de la producción remota nosotros podemos con ultra low latency o un delay lo más mínimo en el mercado podemos hacer cortes de sin número de mochilas en realidad no tenemos límite si bien tenemos el caso por ejemplo del LU800 que puede manejar cuatro cámaras también vemos el caso de la cobertura del PGA donde 13 cámaras se switchean simultáneamente para la cobertura tenemos el tema de los movimientos la fórmula G como les decía que necesita transmitir en alta definición o ultra alta definición a velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora sin problemas lo estamos haciendo tenemos el tema de cubrir grandes venues grandes sitios como los racetracks para los caballos los hipódromos y con el tema de la pandemia con mucho menos personal lo cual nos ha obligado a utilizar cada vez más equipos automatizados ok este eso nos ha exigido varias cosas adicionales por ejemplo las mochilas tienen que tener doble entrada de batería si nosotros estamos en un sitio donde no podemos tener fuente de poder y necesitamos seguir alimentando estos modem 4G o 5G de alto consumo necesitamos la posibilidad de que la mochila conecte distintas baterías a la vez esto lo estamos haciendo no podemos tener compromiso en la calidad por supuesto nosotros tenemos hoy en día que entregar video a la máxima capacidad en en este caso del mundial de motocross estamos trabajando con 4 fit simultáneos de video a 70 megabytes por segundo eso es algo por supuesto que para los deportes nos da muchas facilidades ya les les hablaba de estos kits de producción remota de poder controlar de poder tener retorno de video retorno de audio esto es algo que definitivamente el 5G nos facilita como tenemos un un pipe una tubería más ancha nosotros fuimos capaces de implementar lo que precisamente llamamos IP pipe que es una conexión LAN entre el el canal y la mochila esto por supuesto es posible con tecnología 4G pero con tecnología 5G va a ser muchísimo más más eficiente el retorno de video nosotros normalmente trabajamos con un proxy con la capacidad de un retorno de video en la pantalla de la mochila en baja velocidad lo que ha cambiado con estas nuevas tecnologías es que con con el ultra low latency que en el tema del retorno de video estamos hablando de 300 milisegundos y la mayor calidad entonces nuestros usuarios quieren tomar este retorno de video y no solo colocarlo como lo muestra el slide en una pantallita que está encima de la cámara sino que también lo quieren colocar en una pantalla gigante para llevarlo a una pantalla gigante por supuesto nosotros tenemos que transmitir con la máxima resolución eso ya lo podemos hacer sin número de accesorios adicionales por supuesto como el tali el tema de tali sobre cámaras múltiples esto también lo hemos implementado el tema del intercom estamos hablando de múltiples cámaras estamos hablando de mochilas que trabajan con hasta cuatro cámaras por mochila entonces cómo nos comunicamos con esas cámaras es un tema importantísimo el audio conecte de Live View a través de las redes de 4G y ahora con las redes de 5G de manera mucho más eficiente puede agregar gran número de party lines para tener comunicaciones completas con el estudio ya habíamos hablado del control de equipos de terceros una pregunta muy frecuente es bueno en el mundo y en América Latina tenemos el el equipo Live View más pequeño que es el Live View solo ¿qué pasa con el Live View solo? ¿va el Live View solo a poder conectarse con 5G? bueno la respuesta es sí pero tiene un condicionamiento definitivamente al equipo no ser nativo 5G el equipo la mejor manera que lo podemos conectar es colocándole un 5G Wi-Fi ok y conectando ese Wi-Fi al equipo no mediante Wi-Fi que pudiéramos hacerlo pero por supuesto nos establece una conexión adicional deberíamos hacerlo mediante USB tenemos varios fabricantes como Insigo por ejemplo con el M1000 o el M2100 que tienen capacidad 5G para funcionar hoy y tienen la posibilidad de entregar la conexión 5G sub 6 por USB directamente al equipo esa posibilidad existe hoy en día ¿qué tecnologías están hoy día a nivel mundial tratando de abrirse paso y no necesariamente estamos hablando del 5G sino que tecnologías que pudieran ser competencias de este 5G bueno lo que hace poco parecía una quimera o impensable o algo tan futurístico como Guerra de las Galaxias ahora vemos que ya prácticamente se está implementando y es el tema de las megaconstelaciones independientemente de hacia donde vayan las megaconstelaciones satelitales ya sea que sean soportadas por los gobiernos o no sean soportadas por los gobiernos tenemos temas ambientalísticos que se oponen a este tipo de tecnología lo cierto es que grandes equipos grandes empresas industriales como es el tema de Starlink SpaceX como es el tema de OneWeb que es Virgin Atlantic como Amazon como Apple están en este momento trabajando en las megaconstelaciones ¿qué son las megaconstelaciones? las megaconstelaciones es básicamente la idea de subir una cantidad de satélites muy pequeños de comunicaciones y en especiales de redes wifi en órbita baja y básicamente cubrir el planeta con una red de wifi ¿qué quiere decir esto? si nosotros tenemos una red de wifi que cubra todo el planeta eso quiere decir que si nosotros nos estacionamos con un barco en la mitad del Atlántico y nosotros somos capaces de accesar la red wifi entonces vamos a tener internet y eso no tiene nada que ver con el 5G de hecho eso deja no solo el 5G sino cualquier carrier ¿ok? lo deja sencillamente de lado sí estamos hablando de que los carriers son muy poderosos pero fíjense los grupos de poder que se están abocando a esta idea por muchísimas razones para el control de los futuros vehículos sin conductor para el control del crimen para el monitoreo de ciudades etcétera esto es algo que ya está ocurriendo Starlink ha iniciado la subida de gran cantidad de satélites desde el 2019 este los proyectos se estiman de 30 billones de dólares para el 2025 esto es algo a lo que nosotros ya estamos preparados prácticamente estamos hablando de wifi 6 este y tenemos como les decía grandes partners nuestros como el caso de facebook como el caso de apple este invirtiendo en esto y esto es algo que está ocurriendo a dónde va a llegar cómo va a ser la controversia este hemos visto por ejemplo que dicen que los astrónomos se están quejando por la luminosidad de estos satélites siendo mucho más alta y tapando la visión del espacio con todas las 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 consecuencias negativas que esto pueda traer este pero también hemos visto como desde el año pasado spacex especialmente comenzó a cubrir a todos estos satélites con una pintura especial de de baja densidad que reduce la reflectancia y prácticamente los hace desaparecer entonces básicamente es una es una guerra de la tecnología donde nosotros este no sabemos a ciencia cierta a dónde a dónde vamos a llegar pero les quería mostrar esto para entender que si bien el 5G representa uno de nuestros mayores desafíos facilidades y provechos y provechos en nuestra industria si existen algunas cosas que se están moviendo aparte de esto de hecho hay tecnologías adicionales redes de o megacontelaciones satelitales adicionales que también se están preparando como es el caso del proyecto Kuiper que básicamente con una inversión de 10 billones de dólares está lanzando o espera tener una red de 254 satélites para ofrecer wifi entonces una vez más tenemos que ver un poco hacia dónde vamos AT&T Foundry la asociación de 5G y LiveView continuamos activamente en laboratorio participando haciendo desarrollos estamos también trabajando en LiveView con el desarrollo de los nuevos protocolos de wifi y en especial estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo del wifi en las megacontelaciones viendo en qué canales vamos a trabajar de hecho nuestro equipo que en este momento está trabajando en todas esas pruebas es nuestro equipo anterior el LU600 un equipo que básicamente todos los broadcasters en América Latina conocen y se está utilizando en todas estas pruebas adicionalmente existen las provisiones para que 5G tenga conectividad satelital en las redes que se está implementando sin embargo nada de eso se ha especificado aún hoy de manera tecnológica yo diría que eso es como un hace en la manga que se están guardando los carriers que pasa si el día de mañana otra gente otro grupo comienza a ofrecer wifi a nivel global y nos quisiera tumbar el negocio del 5G bueno nosotros dirían ellos los carriers nosotros a través de nuestra red 5G también podemos ofrecer la misma conectividad de wifi vía satélite existente y esto es un punto definitivamente importante Richard con esto culminaría mi presentación no sé cómo bueno José muchas gracias por tu presentación y por tu tiempo realmente fue muy interesante perfecto este bueno amigos muchísimas gracias un verdadero placer placer nos pueden contactar para información liveview.tv estamos a sus órdenes y amigos les deseo muchísima suerte con el 5G Media Summit me parece que es algo muy muy importante de continuar y precisamente estamos obligados a entregarle al público la mayor información posible muchas gracias José por tu tiempo y ya los invitamos a todos los que nos acompañan a que en 15 minutos estaremos iniciando la siguiente presentación hasta entonces José reitero mi agradecimiento y lo pueden consultar tiene su voz virtual y pueden ir a visitarlo si desean gracias amén gracias a